La gente está comentando un personaje muy raro que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo El tipo es pura candada y siempre está entrometido Cuando usted menos lo piensa, se parece como un tiro Y le dicen me, ay me me y tome, y me y me Y le dicen me, ay me me y tome, y me y me Dame señor que te elujé, un veneíto que yo no sé Dame señor que te elujé, un veneíto que yo no sé Tuve esas dos cosas, nada, ni nunca fuiste en hospital ni en una escuela Pero vamos a salir a pasear con Gustavo Mey con este cochazo precioso que está ahí Vamos a ver si le hacemos alguna trampa a Dios y si lo podemos sacar Le falsificamos los papeles, algo vamos a hacer Así que vamos a recorrer San Pedro, para darle un poco de televisión Y de imagen a la gente de San Pedro Sube tú primero, sube tú y con cuidado no muevas la cámara Está lloviendo, no te puedo creer Qué mala suerte A ver cómo subes con la cámara en vivo y en directo Todo esto sin cortar, es en vivo, en directo Un fenómeno, a quién estás tomando Al volante, a mi amigo Gustavo Yo no sé por qué le está lloviendo, es de una mala suerte Hola Gustavo Me acomodo, ahora te saludo, espera Hola queridos amigos de O Gente Vestos Volvimos de Estados Unidos, volvimos de Irán No, de Afganistán, ni sé dónde estamos Volvimos de la República de la China Volvimos de Evo Morales Nos sacaron el petróleo Nos sacaron a... Pero nunca nos van a quitar a vivo a la Pepa La comisión gestora quiere expulsar a los dos Le está diciendo a los que supuestamente son del Partido Andalucista Pero que no son del Partido Andalucista Ni conocen quiénes son del Partido Andalucista Pero los puso del Partido Andalucista Pero dice que no conocen a nadie, ni nunca los eran Ni los cienes, ni nunca los eran Pero él está tratando también de eliminar este problema Porque dice que es nocivo para la salud Y contamina el medio ambiente de Marbella Pero igual nosotros vamos a ir molestando Porque esto es un viva la Pepa Señor realizador Crédito por favor Mirá, mirá que ojo para vos Mirá, ahí te gusta el ojo Vámonos señores Que sabe nadie La gente está comentando Un personaje muy raro Que siempre se está colando Y no hay forma de aguantarlo El tipo es pura candela Y siempre está entrometido Cuando usted menos lo piensa Se aparece como un tiro Y le dice Ay, me neito, me, me, me Y le dice Y me neito, me, me Oídame señor que tiene un fe Un meneíto que yo no sé Oídame señor que tiene un fe Un meneíto que yo no sé Hola, sí, ¿Ministerio? Habla, ah, de viva la Pepa Me reconoció la voz Sí, por favor, con Ruba Con el Ministro, sí Señor Ministro Muy bien, bien, está bien Sí, está haciendo como siempre Mi realizador, un fenómeno Ana, bien Anastasia también, sí Le encanta el canal Señor Ministro Les voy a pasar información De lo que vamos a hacer hoy, sí Vamos a hablar un poco De la prensa del corazón Vamos a hablar un poco De algunas cosillas aquí En Marbella No vamos a hablar mal De ningún político Bueno, de algunos no vamos Sí, no, de nadie, nadie No, no, no No voy a dar más información Porque todo lo que dije Sí, sí, hasta lo del Caribe Sí, vio los resultados Que están investigando Los de Marbella en el Caribe Sí, señor Yo lo dije, lo dije en broma Que ahí se reunieron Y aparentemente también un fantasma Porque aparentemente Uno que murió también estaba ahí Muerto pero estaba Hasta el caballo de él estaba ahí, sí Y bueno, yo hablo nuevo Después se confirman las cosas Y soy brujo Sí, señor Vamos a hablar de todo esto Y no, de Julián Muñoz No sé nada, ¿no? Sí Sigue libre todavía Sí, sí Ajá Ah, porque él es el que está Chivati Ah, ah, por eso está En general Ah, porque conoce A cambio de Ah, mirá Y, ajá Claro Y también La cantante Ah, entiendo También anda con Ah, sí Bueno, está bien Está bien Ok, nada No hablo de nadie De nadie Se lo juro, señor ministro De nadie Se lo juro, sí No voy a hablar más No voy a hablar más de política Se lo juro por su vida Sí, señor Bien, Oceanclava Hoy tenemos Todo Oceanclava Tiene que venir, señor Renuncia al gobierno Venga, señor Oceanclava Es espectacular Estuve ahí Divino Lugano O sea, repijo La reposera La comida La gente que atiende Es impresionante Sí ¿Vio que Penelo Que Penelo Que Penelope Cruz Ahí está Va a hacer la voz De un videojuego De eso que estupidizan A los chicos, ¿vio? Sobre la pobreza Le va a poner la voz Sí Es un juego Usted se mete ahí Y conéctanos Y dice Tú eres de Sudamérica Y tienes tres días de vida Porque te vas a morir de hambre Sí Tú eres de África Y no vas a tomar agua Por el resto de tu vida Sí Ay, lo felicito Que llegó la gripe abierta a España ¿Eh? Anda No, ¿por qué dice eso de mi mamá, señor? Ah, es que es una hija de América Ah, no entendí Gracias, señor Sí Aragonés Le quieren quitar la ciudadanía española Bueno, está bien Algún día Llegamos a los cuartos Claro No dicen mujer de mala vida Porque lo único que hacemos Es llegar a los cuartos nada más Cuartos Habitaciones El orgullo gay toma la tele ¿Puedo seguir con el programa? Sí, señor Dice Atención, realizador El orgullo gay toma la tele Dice Nos han hecho reír Llorar Y sobre todo pensar Acá En primer plano Nos han hecho reír Llorar Y sobre todo pensar Gracias a ellos A nosotros Mucha gente ha conseguido ver la homosexualidad Como algo natural Claro Por eso mi padre me daba el pecho Hola, teta Se me cae el micrófono A ver, malo, malísimo Dice este de un programa Dice yo Utiliza su homosexualidad Como arma contra su madre Claro Si el chico es gay Gracias a la madre Si te toca una madre dominante Una madre con un bigote así Y te dice Dale, Ramón Imbécil Andá a la escuela El pibe rechaza Bueno O el padre débil En caso Mi padre Era un tipo débil Que nunca pudo hacer nada Claro Como estuvo siempre preso No podía hacer nada Saliendo del armario Para Clara Laura Manzanel Asume su tendencia sexual En la adolescencia Duro golpe Se acuesta A mí se me notó Bueno Yo les voy a hacer una confesión A cámara abierta Yo soy gay Homosexual Y yo me di cuenta De mi homosexualidad Cuando iba al colegio primario Porque en vez de enamorarme De mi maestra Me enamoré del regente Del portero ¿En qué cabrón estoy? Vamos a un club Dale Dile Esteban Como te quiero No lo puedo nombrar Llevame a un club Por favor Vemos algo serio Algo fresco Gracias Estoy en un estado ideal Porque vivo en el mejor país del mundo Gano dinero sin trabajar Estoy en el mejor lugar del mundo Que es Marbella Estoy en el mejor club del mundo Que es Ocean Club Me invitan a comer No pago nada Y estoy al lado de una morena Que es el sueño de mi vida Casarme con una morena Lo gracioso que me casé Con una mujer bellísima rubia Que además me tiene No sabré lo que es mi mujer Ustedes la conocen Que es terrible Y lo gracioso es Que yo tenía acá arriba Mi móvil y mi llavero Y que hizo esta morenaza preciosa Que tengo al lado Que además me contaron Que es muy inteligente Me imagino que sí Si no, no podía estar aquí Cogió mis cosas Y las metió debajo de un cojín Así que cuando estemos En el medio de la nota Y empieza a sonar mi móvil Ahí abajo Bueno Raquel Vilches Doblemente inteligente Es ser bonita Ser mujer No, ser bonita no Es una casualidad O una Bueno, el destino Pero Doblemente inteligente Ser inteligente Y trabajar en un lugar Tan espectacular como este Las cosas de la trastienda No las debería haber contado Porque esto es Para que quede así Un poquito mejor Pero bueno Es que a la gente Le encanta la trastienda Porque cuando los lugares Tienen una buena trastienda Como esta Que ustedes lo van a ver Después en un previo A la gente le gusta mucho más Porque la gente si no Cuando lo ve Le gusta mucho más Que tratar de imaginárselo Bueno, pues ahí está tu móvil Yo creo que tu mujer Está a punto de llamar Para decir que vayas a casa a comer Mi mujer siempre está a punto Pero a punto de liquidarme Porque la tengo cansada Bueno, nada Que yo estoy extasiado Con este lugar La idea sería en un futuro Poder hacer este programa Que inmerecidamente Lo condujo Como se dice Aquí lo presento yo No, mirá que hay gente buena ¿Por qué toman a gente mala? ¿Por qué la televisión Siempre tiene gente mala Habiendo tan buena gente? No lo sé Pregúntale a tu director Es que soy yo Ah, eres tú mismo A mí me contó un pajarillo Que tú tienes muchísima preparación En realidad ¿Qué es lo que tú haces? Al margen de lo que haces aquí Que es excelente ¿Cuál es tu profesión? Bueno, no tiene mucho que ver Con lo que hago aquí Porque yo soy periodista Pero llevo el tema de comunicación Y es mucho más amplio El abanico Aquí es más ligado A las relaciones públicas Pero has estado En cadenas muy importantes Bueno, sí, de la costa Pero son cadenas nacionales Cuando hablamos de importante Hablamos de la COPE He estado en cadena SER Mi último trabajo Es en cadena SER O sea que Sí, pero bueno Eso he hecho prácticas He pasado por algunos sitios Evidentemente Cadena SER El ser genial eres tú Que además me contaron Que para aprender inglés Te he visto bien a Inglaterra Un poquito Un poquito de tiempo estuve Pero de hecho Lo que sé Lo he aprendido Fundamentalmente aquí En la costa No has tenido un nobil inglés ¿No? Porque sabes que le vamos a declarar A la guerra a Inglaterra La semana que viene Por el peñón No has tenido un nobil inglés ¿No? No Solamente argentinos o españoles No voy a contestar Estás saliendo con tailandés No, no, no Vamos a cambiar de tema Bueno, Raquel El otro día comentabas Algo muy lindo Que me encantó la idea Que es abrir quizás En invierno una carpa Para hacer eventos Durante todo el año Bueno, eso no es una idea Es una realidad El hacer proyectos aquí Eventos durante todo el año O sea, es un sitio grandísimo Y que hay que utilizarlo Y seguro que mucha gente Cuando lo conozca Se plantea hacer cosas aquí Tenemos todo el invierno Todo el otoño Todo el invierno por delante El verano lo damos por supuesto Porque estamos aquí Estamos a tope Se nota que ya está full Lleno de gente Y la gente divertidísima Y disfrutando de este lugar Está cada uno en su mundo Pero en el mundo de Ollanclave Además se han enganchado mucho Con las notas Que estuvimos haciendo recién Y estuvimos con gente de Inglaterra De Holland, de Holanda Bélgica, Alemania Austria Es increíble Parece el aeropuerto de Milan O de New York Esto es La cantidad de gente que hay Es increíble ¿Alguna española hay aquí? Sí, yo Es muy cosmopolita Bueno, yo quiero decir Si quieren hacer alguna reserva Pueden llamar al 952-908-137 O visitar la página web Para que conozcan todos los servicios Que es www.oceanclubmarbella El ingreso es libre Es free No pagas nada Después sí Bueno, pagas tu almuerzo Tu reposera Tus hamacas en la playa O las reposeras en la playa Y todo Por ejemplo Recién vimos a un chico Que es masajista Que además dijeron que es excelente ¿Eso está incluido dentro De algo que tú coges? O también Además el servicio ¿Lo tienes aparte O está incluido en algo? El masaje es un servicio aparte Pero sí que es cierto Que para entrar aquí No hace falta pagar Absolutamente nada Solamente Pues una consumición Algo en el restaurante O bien a alguna de las hamacas Yo el otro día conocí una sueca Y la invité a venir aquí Le dije que yo pagaba la entrada Le dije que valía 300 euros cada uno Y la invité a almorzar Y después me escapé La dejé a ella Porque le dije que tenía una Que era médico cirujano Que tenía que operar Pero quedé como un duque No quiero que se me escape Alejandro Tenemos unas fantásticas fiestas Los jueves Con un DJ francés Olivier Que es un encanto Y crea un ambiente Una fiesta fabulosa Sí, sí Lo has comentado Y me lo has comentado Y el año pasado Había una mujer DJ Sí, Katia Era un genio ¿No está más aquí? No, no estaba yo aquí Pero sí que tengo referencias de ella Y este año queremos que haya otro genio Y de hecho lo está viendo Y se nota Cuando está él Se nota Porque crea un ambiente Y la gente empieza con el ritmito Y no se quiere ir Lo que pasa es que el ambiente es doble ¿Por qué? Por lo que decía Esto, bueno Manu, tú si quieres Vuelve a tomar la playa Miran ese yate O ese velero allí de fondo Lo que es la zona de VIP De playa aquí de Ocean Club Entonces es como Una doble comunión O como una comunión Entre la gente y la música La música y la gente Porque cuando tú entras aquí Lo que tienes ganas Es de baile De marcha Y de pasarla bien Nada Yo creo que no es mucho Lo que se puede agregar Como le decía Steve A tu compañero Que es el gerente de aquí ¿No? Sí Que además es muy bueno Y muy reservado Porque le pedí tu móvil Privado y no me lo quiso dar Hombre, sobre todo Si está nuestro compañero Aquí grabando Comunión de días Aquí se celebran también No tiene nada que ver Pero se me ha acabado de ocurrir Tú das la parte serie Y yo voy al tonto Se celebran banquetes Se celebran bodas Todo tipo de eventos Y para eso estamos O sea que Tenemos que hacer unas juntas Con Ocean Club Para el futuro Hacer galas Pero en un barco Bodas por ejemplo En Altamar De 6, 7, 8 horas Que yo lo hacía en Miami Lo he hecho en Estados Unidos Y lo he hecho en Argentina Como coordinador Y presentador Y armaba Tú el mismo evento Que tú puedes armar aquí Y trasladarlo Y es un buen servicio Que un día podía ofrecer aquí Todo el mismo Todo el mismo Se traslada a un barco Exclusivamente para eventos Con DJ La posibilidad de celebrar fiestas Se alquilan yates Lo que pasa que todavía No hemos alcanzado A celebrar una boda En Altamar Pero Todo es posible A través del teléfono A través de página web Pero yo creo que ya Más boca a boca Sola la gente comenta Tú dices Voy a Ocean Club Y se quiere ir contigo Quiere ir contigo Así que bueno Creo que es el mejor lugar Para estar Para pasar el verano No, Manu Agradeceme que tú Conmigo entres a todos los lugares Tuve que venir yo de Argentina A devolver lo que hizo Colón ¿Tú puedes creer? Estamos en Puerto Banús En Avenida Lola Flores Esto es Playas del Duque Así que Muy a mano Si Dios quiere Y si es factible Si yo con acuerdo Con los auspiciantes Estamos intentando Para el mes próximo Hacer viva la Pepa Pero hacerlo mejor Como lo estamos haciendo ahora aquí Bueno, para hacerlo mejor Tendría que irme yo Pero bueno Eso también lo podemos hablar Y probablemente Lo podamos hacer desde aquí Si no seguiremos Desde Oje en Televisión Nada, gracias Raquel Espero teneros aquí Prontito No le puedo decir chistes Porque es muy seria Si yo le digo que me gusta mucho Se queda como muda Y no Te incomoda, ¿no? Que te diga que me gusta Es diplomática Ella está diciendo Que corte el cuello a mí Nada, que viva la Pepa Que viva la Pepa Marbella te amo Saludo al País Vasco A Cataluña Que se yo A todo el mundo A los que quieran A la Rioja A toda la gente que nos quiere Que linda profesional Que linda persona Raquel Vilches Realmente se le nota Que es eso Una gran profesional Además gran persona Porque cuando estuvimos allí Con la Copa de Sierra Blanca También de aquí de Ojen Que estuvimos una semana Allí transmitiendo Estaba ocupada Y preocupada Por todos los detalles No se le escapaba nada Y se nota que es supervisora Se nota que es ejecutiva Me encanta Raquel Vilches Un abrazo para ella Un abrazo para Steve Que es el gerente de allí Un beso Un beso enorme A Kiko de la 11 Chabón Hasta si hasta lo pasa Por después de la cámara No vas a mover Un beso para Kiko de la 11 Que está allí En la calle Calvario Sobre Soriano En la puerta Al Burguerquín Un beso Que es un amigo mío De la 11 Kiko Yo le robo algunos números De la lotería Pero que no se enoje Muchas gracias a la gente De La Sexta Del canal La Sexta de Madrid Al periodista Que nos elogió Con este programa Cuando estuvimos Creo que en marzo y abril Haciendo el programa Aquí en Ogen Televisión Al Gran Guayomi Que le contaron Que este programa Era muy bueno Era muy divertido Lamento que algún estúpido Le haya dicho eso Y que le haya mentido De esa manera Bueno ¿En dónde estará López Caro? Porque estaba En el Real Madrid Pasó al Racing de Santander De así pasó Levante Los programas Pendicite ¿Dónde está López Caro? Llegaron los 100 millones De euros Que iba a mandar La Junta de Andalucía A Marbella Lo que pasa es que En vez de mandarlo a Marbella Los 100 millones de euros Los mandaron a la cárcel De Laurín Bueno Le quiero mandar Ya dije un beso A Gustavo May A mi amigo Que tiene una agencia De coches Ahí en San Pedro Frente al Amburatorio Una gran persona También un gran profesional Para comprar el coche Y así Allí con mucha garantía Miguel de Fagosa Que es un agente Excepcional De una administración Don Miguel Que fuman puro En Habano Don Miguelito de Fagosa Al taxi 145 A Felipe Y le quiero mandar Un beso enorme A una chica Que se llama Natalí Que es una vecina mía Que yo quiero muchísimo Y espero que cuando Este programa Haya salido de un mal trance Por una pavada Bueno Una cosa increíble De la vida Está pasando un trance Durísimo En un hospital Yo pensé que estaba De vacaciones Y me entré Que está muy enfermita Una cosa increíble Lo que le ha pasado Por una tontera Y está Bueno Está bastante delicada Y vamos a rezarle a Dios Que para que se ponga bien Porque es una muy buena vecina Yo no sé por qué La gente buena Es la que más sufre ¿No? Y hay gente que Que no ¿No? El alcohol motiva Natalí Que te pongas bien Te queremos mucho Nati Bueno El alcohol motiva Más de un tercio De la retirada de puntos A conductores en Málaga Un promotor Llegó a pagar 5 millones de euros Por convenios Al exgerente urbanista Del señor Roca El juez sostiene Que Carlos Fernández Era el tercer edil Que más dinero Recibía de Roca Pedro Pérez Se da de baja En su trabajo Me acuerdo de Belén Carmona Que ella decía Que era muy buena Y se ponía muy triste Con todo lo que estaba pasando Y nos pedía que digamos Que ella era muy buena No sé Seguirá haciéndola No Belén Belén pobre Y habrá pagado El alquiler ¿Cómo se llama? Esta mujer Carmen Revilla Seguirá en Retribuy En Marbella ¿Habrá podido pagar El alquiler Con todo lo que pagó De fianza? ¿De dónde sacaron Tanto dinero Para la fianza? Bien Dice Demanda a la agencia Matrimonial Tras 8 citas fracasadas Una mujer fracasó 8 veces en su cita Dice Uno lo llamó borracho El otro era Muy tímido Pedía que ella Se desvista Se desvista primero Y tres de ellos Estaban en el paro No sé qué es lo anormal Porque bueno Una joven Una joven Subasta Una Ferrari Enzo Una Ferrari Enzo Con ella incluida En la oferta De 1.250.000 euros Bien Yo ofrecí 5 euros Por la mujer Y que se queden Con la Ferrari Qué imbécil Bueno nada Qué mal área El amor platónico El amor platónico Será juzgado Bien el Supremo Yo no sé qué dice El alto tribunal Analiza Si es atenuante Que una etarra Estuviera enamorada Claro Porque uno mata por amor ¿No es cierto? Me van a volar la cabeza Estos hijos de Penélope Cruz Pondrá la voz Un videojuego Contra la pobreza Ya le dije Ahora yo Pregunto una cosa Si el videojuego Contra la pobreza Los pobres ¿Cómo van a ¿Cómo van a comprar Un videojuego Un pobre? No entiendo Si no tiene Después se comen El videojuego Bien Nada más Los constructores Dicen ante el juez Que sus pagos Eran legales Y no eran por extorsión Verás que toda mentira Verás que todo El rastreo de las cuotas Pueden conducir A la República Dominicana Bueno Las malas lenguas Comentan que Tres de Varios de los que están Bueno Dos están presos Y uno está preso En el más allá Tendrían un hotel En Dominicana Y los Digamos Dos mortales Y un inmortal Parece que Alguien comenta Que se reunió allí Incluido su caballo Yo no entiendo Nada de estas cosas Que dicen Y yo lo comenté Esto hace mucho Además gente Me lo comentó a mí De esta reunión Con los dos mortales Un inmortal Y un caballo Que se habían reunido En un hotel Que hicieron con dinero nuestro Con los estúpidos Con los imbéciles Miren Dame un primer plano Nosotros somos Los imbéciles Somos nosotros Que nos robaron Todo el dinero O sea que yo tengo Una parte en un hotel En Dominicana ¿Sí? ¡Qué tarado que soy! ¡Qué tarado que soy! Bueno y dice que Hace mucho me contaron De esa reunión allí Nos maniataron Y nos quitaron Lo poco que teníamos ¿Cómo están robando? ¿Cómo están robando? El que robó El otro día Dos mil setecientos euros Que cogió un bolso Y se lo robó Ya sabemos ¿Quién es? Es una señora O era señora Bueno y tenemos Tus huellas digitales La vas a pasar muy mal Hija Detienen un menor De 16 años Por amenazar a su padre Con una katana Porque se negó A darle 30 euros Por 30 euros Papi Dejáte nomás Por 30 euros Mirá lo que llega a tu hijo Porque sos un pijotero Papi Vamos a Osean Clave Así nos vamos Que nos vamos de tiempo Vamos Vamos Que viva la Pepa En Osean Clave En el mejor lugar de Marbella En el mejor lugar del mundo Que es Marbella ¿Y qué no tiene Osean Clave? Todo Tiene hasta heladería Chelatería Tiene una helatería Osean que tú vienes aquí Tienes cena Almuerzo, desayuno Merienda Te traes a tu novia Le das un helado espectacular De Carte d'Or Señor España Italia o Francia En la final del mundo Italia 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 Ma como Italia Usted me está ofendido Yo soy francés señor Usted ¿De dónde es usted? Yo soy italiano ¿Suo nombre? Roberto ¿Y cuñome? Baldassi ¿Y de qué lugares de Italia? Del sur, del norte, Catanzaro Centro de Roma De Roma Vamos a organizarlo un minuto ¿Me dijo el nombre? Roberto Roberto Vamos a organizarlo Yo pregunto y tú contestas al Alcacofo Pero si no Esto no sale por la televisión ¿Estamos? Andamos A ver quién le gusta Vittorio Gasman O ¿Cómo se llama? Dizimos otro nombre de otro actor Vittorio Gasman Un gran ator ¿Verdad? No Vittorio Gasman Sofía Loren Sofía Loren Sofía Loren Vabbè Vecchio Vecchio De Roma De Roma De la provincia del Aguilar Carabinieri Mi nono Francesco Martinelli Abruzzo Abruzzo Exactamente ¿Por qué? Te fuiste a Argentina ¿Por qué no te quedaste en Italia? Abuelo Bueno Muchas gracias Roberto Gracias Muy buena la heladería Me regala un helado después ¿No? Un abrazo Vamos a seguir conociendo La galería comercial Se tiene que ir Manuel Y lo tengo acá encerrado Como Bueno Acá tenemos Esto sería Hola Me mandaron Me dijo Tú tienes que entrar A toda la galería comercial Y la que no te quiera atender Me avisas Y le reservamos el local Me dijo Steve Hola ¿Tu nombre? Úrsula Úrsula Baneadores De mujer o Max Sí, ¿no? Baneadores Todos importados de Perú De muy buena calidad Para toda línea Corte brasilero Corte europeo Para todas las tallas ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué de mujer nada más? ¿Por qué discriminan así? Porque los hombres Son muy feos Yo no me considero hombre Así que soy lindo Un poquito Bárbara, ¿no? Úrsula Úrsula Bueno Ahora una pregunta Un bañador de Perú Si en Perú no hay mar, creo ¿Cómo que no? En Bolivia Por supuesto Perú está toda la costa del Pacífico Tenemos bar de La punta Hasta la parte de abajo ¿Viva tú? Porque se estudiaba Yo estuve en la cárcel hasta hace poco En la cárcel se estudia Bueno, ¿de dónde eres? De Perú De Perú Ah, lindo ¿Qué pasó con Fujimori? Ah, Fujimori Se volvió corrupto Fujimori dice que está en la casa de Laurín también No, ya salió Ya salió de la cárcel Está en Chile Con... Ya salió Con Pinochet Con Pinochet No, Pinochet está afuera también Bueno, eso Si está libre de Fujimori Bueno, me encanta Ocean Club Me encantan los bañadores Voy a traer a mi mujer Voy a venir con mi novia Y con mi mujer Perfecto Así tenemos justo Todo para las dos Te vas a dar cuenta Porque a mi mujer Le digo mi amor Y a mi novia Le digo cuánto dinero quiere Muy bien Úrsula, gracias Otro lugar exclusivo De Ocean Club O sea que tú puedes venir aquí Y hasta te puedes comprar ropa Fun Marbella Que esto debe ser seguramente Algo de turismo O de inmobiliaria Aquí tenemos Mira, Interior Dessing Real Dessing Que se debe estar abriendo todavía Debe estar por abrirse Eso que estamos viendo ahí Es una morena Muy bonita Está escuchando Pero disimula ¿Sí? Mirá que lindo Ahí está Vamos Vení Acá tenemos ropa Acá donde estaba Nuestro amigo Raquel Vilches Hola ¿Quién se está probando? ¿Podemos espiar? Vení vamos Hay una mujer Hay una mujer Está cambiando A ver, a ver ¿Quién es? ¡Ah! No hay nadie La mujer es invisible Qué ojos lindos que tienes ¿Hablas español? No Inglés only Oh my god Oh my god You is beautiful Sweetie You Thank you Your name Pierrión Yo no sé ¿Por qué no hablo inglés? Porque yo le quiero decir Que la quiero Que quiero salir con ella Quiero pedir el número de teléfono Tenme esto Porque tiene Ahí está Ahí está Le quiero decir Que la quiero Que la quiero llamar por teléfono No se habla inglés ¿Tú podés? Nada, nada español Un poquito castellano No, no Sí, sí No, no Un coja con leche Por favor Bueno Bueno, eres muy simpática La ropa Española, inglesa, italiana Y pizza Y visa Bueno, todo súper exclusivo Miren los modelos y la ropa Gracias, eh Un beso enorme Gracias Bueno, chao Hasta luego La verdad que todo esto es belísimo Belísimo Vamos Vamos Apurémonos un poquito más Mirá El moreno aquí Los tres chicos que vienen acá Pasó una chica y miraba Pero te digo Ojo que no los tome Que por ahí se enoja Me parece que lo está haciendo la policía esto Bueno Acá tenemos billutería Blusas Camisas Toallas Mirá lo que es el diseño De ese vestidito Ese vestido Uno muy parecido Usaba mi papá ¿Sí? Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde eres? English ¿You speak English? Oh You no Yo no ¿Tu nombre? Me dijo que habla inglés No sabe cuál No sabe Your name Andrei Andrei Bueno Mucho gusto Alejandro Alejandro From Argentine From English Liverpool Los Beatles You love to Y canta conmigo A ver You love to Yeah Canta please You love to Yeah Help Oh my god No sabe Oh my god Good say the queen ¿Quién? ¿Quién quiere cantar? A ver ¿Quién quiere cantar? No, Rolling Stone no me gusta No, los Beatles No, no, no ¿Quién quiere cantar los Beatles? ¿You love to Yes? No, no quiere You love to Yeah Canta Son, son, canta No, no, no My god ¿Y dancing? ¿Con mí? ¿For mí? Bueno, muchas gracias ¿Eh? Ok Good Good Save the queen Ok Ok Chao, chao Bueno, vamos Bueno, cuidado Que te estoy pisando el cable Espectacular Todo esto Vámonos, Manuel Bueno, ropa Como puede ver Toda la calidad comercial Esa camisa me encanta Es re chula, re pija Más ropa para mujer Baneadores Mirá, tipo hindú Eso me encantó Todo con un estilo espectacular Miren lo que es esta falda ¿Eh? Claro, yo con las piernas que tengo No puedo usar esto ¿No, señora? No ¿Eh? Esta falda a mí me quedaría Terrorífica Pero mi mujer que es muy guapa La llevaría tal cual Como Le puede comprar una, entonces ¿De dónde eres? Italia Otra bambina Otra mujer italiana La mujer italiana Más que tiene toda esa cosa De una feme De una femona Con tutta la salsa italiana ¿Cómo me gusta la mujer italiana? Tiene sangre Tiene pasión Y te dice Mancha, mancha, niño Mancha, es verdad Se mangió bene en Italia La mujer italiana Es molto bella Mirá Liocchi Que tiene Mamma mia Tu nombre? Claudia Muy bonita Muy bueno el local Bonbon Tu eres bonbon Tu eres un bonbon Venga Vamos, vamos Vamos, Manu ¿Listo? Bueno Vamos, vamos Rápido Ropa, ropa, ropa Mirá Mirá que bueno Mirá lo que es este detalle Super original Mirá lo que son estas blusas Mirá lo que son los bolsos ¿Eh? Un minutito Porque nos tenemos que ir Su nombre Adriana ¿Italiana también? Sí Qué divina ¿Qué divina? La publicita Y te pago en el avión Bueno Perdón, perdón ¿Aquí? 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 ¿Aquí preparado Para el fashion show Que hacemos Este pomeriggio Vamos a venir a verlo Perfetto Muchísima gracia Que viva Italia Grazie E anche la Spagna E anche l'Argentina Que viva todo el mundo Mientras tengamos dinero Para pagar Esattamente Que viva la pepa Que viva la pepa Que viva la pepa Cuando usted menos lo piensa Se aparece como un tiro Y le dicen Me Ay, me 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 El fresco se la acercó Y la dijo en el oído Yo no soy un bomberito Bomberito, bomberito Y yo no soy Gracias por ver el video